Gracias por continuar con nosotros, vamos a hablar de varios temas legales con nuestro especialista Eduardo Núñez, quien ya está con nosotros. Eduardo, buen día. Muy buenos días, hola Ezequiel, hola Rosa, hola Ricardo, buen programa el de hoy. Gracias, vamos a empezar con lo que tiene que ver con el corredor de la Núñez y los corredores, ayer tuvimos aquí en la entrevista central a Uvieres, él mencionaba algunas irregularidades legales y ha dicho que va a llevar el corredor de la Núñez a la justicia, habló de que no hubo licitación. Buen día, ¿cómo están? Eduardo. Sí, perdóname, no se escuchó. Ah, ok, Uvieres estuvo aquí ayer en la entrevista central y él hablaba de las irregularidades que hay detrás del corredor de la Núñez y los demás corredores con relación a sacar la onza de que no hubo licitación, de que hay también un legislador y un funcionario público que son parte de esos servicios que se van a ofertar legalmente. ¿Hay tema ahí? Sí, hay tema. Sucede algo. Hay grandes sectores que se clasifican como sectores de interés general, tradicionalmente llamados servicios públicos, en donde el Estado tiene un interés especial porque son imprescindibles para que la convivencia humana sea posible, es decir, el agua, la energía eléctrica y naturalmente el transporte. Si el Estado decide que va a licitar esas rutas, naturalmente puede hacerlo, permitiéndole la participación a todo aquel que cuente con el mérito y con las condiciones para intervenir en esa licitación. Ahora bien, si el Estado decide que va a asumir él mismo el servicio público para brindarlos a los ciudadanos de una forma más barata, más eficiente, más efectiva, también puede hacerlo, sobre todo por la cláusula de Estado Social de Derecho que tiene nuestra Constitución. Eduardo, ¿y hay alguna ley específica o simplemente nos tenemos que remitir a la ley de contrataciones públicas para la licitación o la concesión de una ruta específica del transporte colectivo? Ahora mismo el ordenamiento jurídico dominicano cuenta con varias posibilidades, no solamente con la ley de contrataciones públicas, que es, por decirlo de alguna manera, el derecho común de todas las contrataciones del Estado dominicano. Pero recientemente se ha adherido a nuestro ordenamiento jurídico la ley de asociaciones públicas, de alianzas públicos privadas, que también podría ser una posibilidad en la cual un ente privado presente un proyecto, como es un servicio de interés general, es un servicio social, el transporte público, un ente privado podría presentar un proyecto en el cual se modifiquen varias rutas, se mejoren varias rutas. Una vez presentado el proyecto, se llamaría a todo el que quiera participar y el Estado, a esos que participan, escoge uno, escoge dos y le da las rutas alimentadoras. Pero no es, debo dejar claro, que no es cierto que si el Estado quiere manejar el transporte público, no puede hacerlo. Porque, vuelvo y repito, es, siendo un Estado social de derechos, ideológicamente yo no estoy del todo de acuerdo, debo de decirlo, pero no es lo que ideológicamente a mí me interesa, es lo que diga la Constitución. Siendo un servicio de interés general, siendo un servicio social, el Estado puede brindarlo. Sí, vamos a poner en contexto dos cosas importantes. Primero, igual que Eduardo, hay cuestiones que a mí no me cuadran en la alianza público y privada. Y yo, hay cosas del neoliberalismo que no la dijeron. Pero la ley 63.17 prevé todo eso y no lo atacaron antes, ¿no? Este gobierno es lo que le está dando cumplimiento a dos normas. Una, la 63.17, que es la de tránsito. Y dos, la ley 47.20 de alianza público-privada, que también lo prevé. Y ese tipo de servicio, como bien señala Eduardo, está exento de licitación al nivel que se está describiendo. O sea, el Estado puede disponer, en este caso, porque sigue siendo el dueño monopólico de las rutas, no de las unidades ni del negocio, que se puede establecer allí. Puede tener participación. Pero el dueño de las rutas sigue siendo el Estado. De manera que debieron de atacar la ley 63.17 y la 47.20. Porque son solo él le está dando cumplimiento a eso. Se me quedó un pequeño detalle ahora de lo que menciona Ricardo, Ezequiel. Y es que ciertamente cualquiera podría decir, tenemos un tema de libertad de empresa, tenemos un tema de competencia, tenemos un tema de que el Estado está interviniendo donde están los entes privados. El gran problema es que con la cláusula de Estado social, con los servicios de interés público, con los servicios de interés general, el Estado dominicano puede hacerlo. Habrán personas como yo que no estamos de acuerdo, pero la Constitución lo dice tajantemente. O sea, no hay espacio para mayores discusiones. Eduardo, y el tema de que... Hay otro elemento, Rosa. No, el otro elemento es que los dueños de las rutas hoy, en la realidad, son los mismos sindicatos. Lo cual es una aberración. Libre empresa no ha existido nunca en las rutas. Eso también hay que decirlo. Eduardo, el tema de que Antonio Marte sea senador de la República, y que también vinculado a Conatra está el encargado del Intran, y que se haga una especie de monopolio, incluso sacando la onza de esa ruta, ¿no tiene implicaciones legales? Claro que sí. De hecho, siendo senador de la República, la incompatibilidad es clara, por letra de la Constitución de la República. No puede participar en ninguna otra actividad más allá de su competencia legislativa. Lógico que hay una discusión, es un tema serio. Eduardo... Ahora, hay otro elemento también. Nosotros tenemos el caos y el desorden más grande del transporte que pueda tener ciudad alguna. La gente va a aplaudir y a identificarse un 99% con esas decisiones que se están tomando, y los corredores que se van a abrir, creo que son unos 14 en el Gran Santo Domingo. Y eso en gran medida obedece al caos y al desorden que han montado los transportistas aquí en la capital. El desorden que tienen en el pésimo servicio, en un servicio tan de baja calidad, tan irrepetuoso, tan indisciplinado. Y gente que no tiene ni siquiera un bombillo detrás para poner una direccional. Pero son esos mismos transportistas, Ricardo, que van a seguir en ese corredor. Pero bajo otra modalidad, Rosa, porque no es lo mismo ir hoy a la Luñe de Cáceres, que es como estaba antes. Ustedes lo han visto, han visto cómo está funcionando eso. ¿Pueden ellos aumentar el pasaje cuando lo consideren o realizar huelgas, Eduardo? El órgano rector sigue siendo el Estado y el entran es el que debe de disponer de esto. Y eso está contenido también en los acuerdos. No pueden disponer de aumento de pasaje y eso corresponde al Estado. Y a la situación del mercado. No pueden hacerlo de manera unilateral, como ha ocurrido siempre. Y eso va a poner a prueba, va a poner a prueba la capacidad que tenga el Estado para regular esa parte realmente. Eso lo veremos. Así es. Rosa, Eduardo, tenemos que despedir la transmisión por Colorvisión, porque a partir de este momento ya sabemos el canal queda a disposición del Ministerio de Educación para las clases a distancia. En cinco segundos volvemos. Ella es la hora de empezar, no es... Gracias por continuar con nosotros. Nosotros estamos hablando de la nueva ruta del transporte... Bueno, no es una nueva ruta, del corredor de la Núñez de Cáceres y las implicaciones legales que tiene que un senador de la República sea parte de este corredor. Está con nosotros Eduardo Núñez para darnos un poco de luz en materia legal. Eduardo. Mira, a nivel de que sea un miembro del Poder Legislativo que esté participando en las rutas, como a través de sus empresas o a través de terceros, que tiene varias implicaciones. Número uno, hay una incompatibilidad que viene de la propia Constitución. Número dos, los contratos corren el riesgo de ser declarados nulos. Número tres, podría ser condenado por daños y violaciones a la función pública. Es decir, algo que nosotros tenemos que entender es que la función pública, la actividad legislativa, la función pública judicial, son incompatibles con cualquier otro tipo de actividad que no sea la docencia. Es tan sencillo como eso. Es decir, un senador, un diputado, un juez, un funcionario público, es decir, un ministro, un director, simplemente no pueden tener una actividad distinta de la función pública que ejercen. Es imposible. De ahí siempre se van a derivar consecuencias legales serias, porque las incompatibilidades se encuentran en la Constitución de la República, en la ley de función pública, en la ley de salario, en la ley de carrera judicial, en algunas leyes particulares de administraciones públicas. Es decir, cuando me preguntas si tienen consecuencias legales todas, el régimen de incompatibilidades es clarísimo y no da lugar a interpretaciones.